Si solo me dejaras conocerte, tal vez pudiera complacerte De seguro que en el amor, bebé, no te faltara nada, no te faltara nada Tu me gustas y no lo puedo negar, al sol se lo conté y la luna lo sabía Que tu y yo en el amor, amor, vamos a triunfar, vamos a vencer Amistad en amistad, es que no nos quiere un tos Hasta tu padre y tu madre que no me quieren, baby Pues dame la chance pa' que no entremos confianza Que suba la danza, que suba la fianza, pa' que suba balanza Si a ti no te tranza, pues yo si te tranzo y de una me lanzo Y te gusta lo bueno como el pescuezo del ganso que te amanzo Yo sé que las cosas no son como tú las pensabas, baby, no te eches pa' atrás Dame de tu amor, después lo verás, después comerás De esto, de esto te lo llevarán, de parte de mí mi amor es especial Para ti mi amor te lo dedico y si no me quieres la vuelvo intentando Si solo me dejaras conocerte, tal vez pudiera complacerte De seguro que en el amor, baby, no te faltara nada, no te faltara nada Que bueno fuera si una esfera trayera la magia a la chifa Para que despiertes tu amor hacia mí, cuando te veo me pones a mí Tú despiertas lo que vive en mí, la fecha es feroz Rompiendo el amor, rompiendo el camino, haciendo el destino Yo sé que tú quieres, pero no entregar Ya sé la que quieres de más, pero baby, yo lo conocemos Y tú sabes que vamos a pasarla muy bien Visítame a la casa y tú lo verás Tú me gustas y no lo puedo negar Al sol se lo conté y la luna lo sabía Que tú y yo en el amor, amor, vamos a triunfar, vamos a vencer Amistad en amistad, es que no nos quieren juntos Hasta tu padre y tu madre que no me quieren, baby Vete a mí la chanza, pa' que nos entremos en confianza Que suba la danza, que suba la fianza, pa' que suba balanza Si a ti no te tranza, pues yo sí te tranzo Y de una me lanzo Y te gusta lo bueno como el pescuezo del ganso Que te amanzo Yo sé que las cosas no son como tú las pensabas Baby, no te eches pa' atrás Dame de tu amor, después lo verás Después comerás De esto, de esto te lo llevarán De parte de mí, mi amor es especial Para ti, mi amor, te lo dedico Y si no me quieres, lo vuelvo a intentar Y si no me quieres, lo vuelvo a intentar Y si no me quieres, lo vuelvo a intentar Y si no me quieres, lo vuelvo a intentar Y hay cruz, la cuenta Record, shiny film, no Hollywood Tú sabes, fast music, el street A toda mi gente, el Facebook Salude a toda mi raza Y si no me quieres, lo vuelvo a intentar Y si no me quieres, lo vuelvo a intentar Y si no me quieres, lo vuelvo a intentar Y si no me quieres, lo vuelvo a intentar